Bienvenidos y ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Hoy su bienestar único trae un tema que por supuesto nuevamente quiere ayudarles y quiere fortalecerlos y animarlos a que sigamos viviendo este bienestar que Dios nos ha dado en estos tiempos un poquito con tanta tribulación o con tantos paradigmas y cosas que nos están pasando y que necesitamos, como ya ustedes saben, sobrepasar todas esas cosas. ¿Y cómo lo hacemos? Con un bienestar. Un bienestar en nuestra mente, que es la alma, en nuestro cuerpo. Allí yo veo que muchos están haciendo ejercicio, que bueno, que están haciendo un poquito de movilizar su cuerpo y hacer cambios, que siempre los cambios son buenos y eso es lo que está pasando. Ahí están habiendo cambios. Entonces tenemos que animarnos a que este bienestar que nos está produciendo esta situación porque usted necesita mirar las cosas del lado positivo, del lado que lo edifica, no del lado que lo preocupa, que lo angustia, que lo lleva a depresión o lo lleva al caos. Entonces, ¿qué mejor que también ese bienestar espiritual? Y les voy a poner una palabra bien especial para poder que ustedes entiendan por qué también yo llamo un bienestar espiritual. En Gálatas 5.25 dice, Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Se dan cuenta que también somos espirituales? Eso lo decide usted. ¿Por qué? Porque yo he conocido muchas personas que simplemente no les interesa ni siquiera preguntarse cómo fue que llegó a esta tierra o de qué está hecha esta tierra. Pero cuando usted empieza a tener esas preguntas o esas inquietudes, es bueno entender que usted también es un ser espiritual y que también como ser espiritual necesita comida, necesita bebida y necesita ejercitar. Y vamos a hablar de cada uno de esos detallitos. La comida, yo le digo, la Escritura dice, allí en este mundo espiritual al que lo quiero llevar, es que Él dice que Él es el pan de vida. Y el que viene a Él no tendrá hambre ni tendrá sed. Entonces, Dios está tratando, como siempre, de hablarnos de quién es Él y de quiénes somos nosotros también en el Espíritu, porque somos seres espirituales. Entonces, necesitamos entender que la Palabra de Dios también dice que ella es Espíritu, Espíritu y vida a los que la escuchan. Por eso también, en las mismas Escrituras, usted podrá encontrar otra frase del Creador que dice claramente que la fe viene por el oír y el oír la Palabra de Dios. O sea, por eso es que le estoy diciendo, si usted cree, cualquiera sea su credo, yo no le estoy llevando a, ¿cómo se llama este?, a juzgar o a criticar lo que usted crea. Y lo importante es, ¿a quién usted le está creyendo? Y esto es lo importante, porque hay un Dios que creó todas las cosas, que lo creó a usted y que usted también necesita saber que en ese bienestar espiritual del que usted puede tomar y echar mano, como decimos, es que usted es único. Y como persona única, también tiene necesidades únicas. Usted va a ver a su esposa, va a ver a sus hijos y cada uno de ellos tiene formas diferentes de expresarse, de pensar, de ver las cosas. Pero ¿dónde nos unimos todos? En la parte espiritual. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y ese Dios nos quiere ver bien en esa parte espiritual. ¿Cómo? Madurándonos. ¿Y cómo madurando? Dice que tenemos que ejercitar, por eso es que yo le digo, aquí hay ejercicio también, hay que ejercitar nuestros sentidos para llegar a una madurez la cual a usted le va a ayudar a que pueda crecer en su espíritu, para que pueda llevar una vida espiritual, como le digo, en bienestar. Pero volvamos otra vez a lo fundamental. Esto es espiritual. Por lo tanto, ¿qué es la comida espiritual? La palabra del Creador, del que le dio a usted vida, vida en el espíritu, porque Él es el único que le puede dar vida en el espíritu. Si usted quiere tener vida, tiene que venir al que da vida y ese se llama Jesús. Jesús dice muy bien, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. O sea, allí Él lo está dejando claro para que usted entienda. Pero como todas las cosas, usted tiene que entrar en la parte espiritual, porque todos los ámbitos nuestros son en tres, se podría decir. Usted tiene que ver que está en la parte que Dios le está mostrando, que usted es espíritu, para que usted de esa parte de su ser, se pueda mirar y observar, para que pueda llegar también a lo que es natural. Porque todo lo hecho, también dice la Escritura, salió primero de lo espiritual. Y eso es interesante, para que usted entienda que usted es un ser espiritual y no tiene necesidades espirituales. Entonces, como les decía, si ejercitamos nuestros sentidos, vamos a llegar a la madurez que nos ayuda a entender y a separar lo bueno de lo malo. Eso lo dice la Escritura. Yo los invito a que todos estos versículos son versículos de la Biblia, pero usted los va viendo y lo puede, yo lo invito, hágale el Google a lo que yo le estoy diciendo y en la Escritura lo va a llevar. Y esto es una aventura también, como toda nuestra vida. Usted puede accesar a la palabra de Dios y puede llegar a su propio espíritu para crecer en Él y como dice, también en otra parte de la Escritura dice que si nosotros enseñamos a los niños el camino, aunque fuera viejo, no se apartará de Él. Y esas son las cosas que lo dice la Escritura. Y yo le digo todo lo que la Escritura tiene allí, aún sus promesas. Y esta es una promesa de la cual va usted el beneficio más grande que usted va a tener del bienestar espiritual es que usted tiene acceso a una vida eterna. Y esto no lo digo yo, sino que lo dice la Escritura. Y se lo quiero, esta sí que se la quiero leer porque es, como le digo, es sumamente importante que usted entienda que usted tiene una vida espiritual de la cual también se tiene que ocupar, porque la palabra preocupar no corresponde a usted. Si usted se preocupa, usted se está ocupando de algo que no ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que es la palabra correcta a usar? Ocuparnos. Ocuparnos de nuestra vida, de nuestra vida en lo que es lo físico, pero también en nuestra vida espiritual. Y aquí les digo, les dice la palabra en Juan 5.24, dice, Les aseguro que el que presta atención a lo que digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado porque ha pasado de la muerte a la vida. Entonces, por eso yo quiero que usted entienda y me reciba estas palabras. Dios está interesado en su bienestar espiritual, como en su bienestar físico, como en su bienestar de su alma. Esas tres áreas Él las quiere cubrir, pero está en usted que usted decida porque Él tampoco lo va a obligar, que esto es algo muy importante que también entienda. Esto es una decisión que usted necesita hacer. Yo lo voy a invitar, como Dios lo invita cada vez, pero usted no está obligado. Pero créame que cuando nosotros comenzamos a trabajar en nuestro espíritu, cuando comenzamos a leer estas palabras y las creemos y las recibimos en nuestro corazón y las meditamos en nuestra mente, usted va a ver el beneficio maravilloso que trae, que esa paz que dice Él, que nos dio, una paz que sobrepasa todo entendimiento, lo va a ayudar a usted a tomar decisiones con cabeza fría, no en las emociones, no en el miedo, no en la angustia, no en la depresión. Entonces, usted cuando ve el beneficio que puede sacar de esta vida maravillosa que está en el espíritu, pero como le digo, es su decisión. Cada ser humano tiene la decisión en esta tierra de escoger a quién le cree y a quién no. Cómo vive su vida y cómo no la vive. Pues yo le invito a tener un bienestar en este mundo y en esta vida espiritual. Por eso quiero decirles que el que desee orar, que eso es parte del otro ejercicio bueno que tiene la vida espiritual. ¿Y qué es orar? Es conversar con el Creador. Usted dirá, Claudia, ¿él me escucha? Claro que le escucha. Él dice, sus oídos están atentos a la voz de lo justo. Pero, ¿cómo usted es justo? Bueno, la Escritura también lo dice. Cuando usted recibe a Jesús en su corazón porque Él murió para poder entrar en relación con el Creador, Él pagó su pecado. Él pagó por todo lo que usted hizo, hace y hará. Y esa parte es la que llamamos gracia. Dios amó al mundo de tal manera que mandó a su Hijo un Hijo llénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es el mayor beneficio que usted y yo tenemos para poder seguir en esta tierra, estando gozosos, felices, a pesar de las circunstancias. Pero usted puede estar bien, con su ser totalmente alineado a lo que Dios dice. Porque todo lo que Dios dice es sí y amén, dice Él. O sea, la palabra también dice que hará todo lo que Dios quiere. Y le digo, Dios es bueno y todo lo que Dios quiere para usted es bueno. Aunque en el momento no sea bueno o no parezca bueno para usted o para todos los que están a su alrededor, pero irse con Dios o estar con Dios es lo más maravilloso que un ser humano puede experimentar. Es beneficio en su espíritu. Así que lo invito, sumérjase en estas escrituras, busque lo que Dios dice, porque eso es vida y vida en abundancia. Bueno, esto ha sido el bienestar único y el bienestar espiritual con el que los quiero animar. Y, por supuesto, usted es el que tiene la última palabra. Dios les bendiga y, como siempre, nos vemos la próxima semana aquí en Bienestar Único y, por supuesto, a través de OVM Radio La Primera. Los espero con otro interesante tema y, por supuesto, seguir en este bienestar que Dios nos quiere dar. Bye, bye. Acabas de sintonizar el segmento Bienestar Único, conducido por Claudia Muñoz. Te invitamos a sintonizarnos el próximo martes desde las nueve de la noche, solo aquí, por OVM Radio. Y recuerda que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Búscanos como OVM Radio o accesa a www.ovmradio.com. OVM Radio, tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.